1. Tesalonicenses 1 Os invito a dejar vuestras Biblias abiertas en 1. Tesalonicenses 1. Hemos leído hace un momento versículos 1 al 10, el capítulo entero, pero estaremos sobre todo meditando en los versículos 2 y 3. 3. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Vamos a leerlos de nuevo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te rogamos que estas palabras a nuestros hermanos en Tesalónica sean también una realidad en nuestras vidas. Gracias por estos 18 años de vida de esta congregación, porque podemos decir que hasta aquí nos ayudaste. Tú has guiado nuestros pasos, has fortalecido nuestras manos. Señor, Tú nos has dado luz en el andar, nos has dado coraje en momentos difíciles y consuelo en el dolor. También nos has ayudado a gustar y disfrutar de las bendiciones que vienen de Ti, que son muchas, y a verlas. Señor, gracias por este peregrinaje terrenal y te pedimos que, como Iglesia, podamos seguir siendo luz en esta ciudad y allá donde Tú nos lleves. Te pedimos ahora que Tu Palabra llegue a nuestros corazones, que seas Tú, con Tu Espíritu, trabajando en cada uno de nosotros, que Tú nos muevas al compromiso y a la acción, Tú nos muevas a la consagración y la santidad, para ser buenos mayordomos de lo que has puesto en nuestras manos. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Cumplimos como Iglesia 18 años. Seguramente muchos de vosotros recordáis cuando cumpliste 18 años. Bueno, los que habéis llegado, claro. Yo recuerdo mi 18 cumpleaños como si fuera ayer. De hecho fue anteayer. Un poquito más lejos. Y recuerdo que me hicieron una sorpresa a mis padres, de escondidas, con mis hermanos, y había unos amigos, ¿verdad? Era una fecha para celebrar. Era una fecha importante, cumplir 18 años. Cuando uno llega a esa edad piensa, bueno, ahora ya me puedo sacar el carnet de conducir. Ahora ya puedo votar. Qué bien, qué va a hacer este país sin mí, ¿verdad? Ahora ya puedo ir a la cárcel. No, eso no lo piensa uno, pero también sucede. Y aquí en España la mayoría de edad se adquiere a los 18, pero no hace tanto, era a los 21. Es desde 1978 que son los 18 años. Y cuando uno empieza a mirar cómo se vive esto internacionalmente, ve que es un poco subjetivo, ¿verdad? La mayoría de edad es a los 15 en Irán, a los 16 en Camboya, a los 17 en Corea, a los 18 en España y en muchos otros países, a los 19 en Alabama, a los 20 en Taiwán, a los 21 en Zambia. Y dicen, bueno, esto tiene poco de científico, ¿verdad? Si cada uno pone la mayoría de edad, cuando cree que debe estar, ¿qué es eso de la mayoría de edad? Bueno, algunos dirán, llegar a la edad adulta. Y si preguntamos, ¿qué significa llegar a la adulta? Pues cobrar la mayoría de edad. O sea, nos hemos quedado igual. Es muy subjetivo, pero todo el mundo entiende que es sinónimo de madurez. Y nosotros podemos decir, no, cumplir cierta edad no es necesariamente sinónimo de madurez. Hay hombres de 15 años, de 16, de 17. José fue llevado a Egipto con 17 años y era un hombre. Daniel fue deportado a Babilonia con unos 19 y era un hombre. Y hay niños de 50. Sí. Así que no se mide solamente por la edad, ¿verdad? Hay otros factores a tener en cuenta. No solo la edad. Ojalá pudiéramos medir la madurez de las personas. Si existiera un aparatito que se llamara madurómetro o algo así. Igual como en la autopista te paran y te hacen soplar para medir el alcohol en sangre, pues pudiéramos medir la madurez de cada uno. Y soplaría a alguien. ¿Cuántos años tiene usted? 50. Aquí me sale 9. Ah, por eso se enoja usted tanto con su esposa cuando no le lleva la razón, ¿verdad? O por eso prefiere, en vez de venir al culto, quedarse jugando al Minecraft en casa. No sé. Madurez. La madurez se mide por otros factores. ¿Cómo se maneja la frustración? ¿Qué haces cuando llegan tristezas a tu vida? Hacer un uso apropiado del dinero. Buscar consejo sabio y escucharlo y tener humildad como para seguirlo. Ahí se mide la madurez. ¿Cómo se relaciona uno con prudencia con el sexo contrario? ¿Cómo uno es capaz de pensar en los demás, no solamente en uno mismo? ¿Cómo uno trabaja con excelencia cuando el jefe no está? ¿Cómo gestiona uno el tiempo? Pensando en el bien futuro, no solamente en el hoy. En el futuro. Seguro que hay muchas otras variables, ¿verdad? Para medir la madurez de una persona. No solamente la edad. Y cierto que cada uno de nosotros venimos de historias diferentes, de contextos familiares diferentes, pero al final, sea cual sea tu historia, cada uno de nosotros decide comportarse ante las dificultades de la vida con valentía o con infantilismo. Y la madurez se forja, se trabaja. Y en el día de hoy celebramos como iglesia la mayoría de edad, pero no queremos medir nuestra madurez solamente porque cumplimos 18 años. Hay otros factores. Y hay factores en el corazón de Dios, en los ojos de Dios. Y esos son los que queremos tener en cuenta. 18 años, como decía el pastor Jairo antes, un 8 de mayo de 2005. Ha pasado el tiempo. Los que estamos aquí ya no cabemos en un comedor de casa. Apenas un grupito, seis, ocho personas. Un estudio bíblico. En aquel tiempo, como punto de misión de la iglesia en Vilasar de Mar, a la cual pertenecíamos, con la ilusión de ver como este grupo, aquí en Barcelona, en el barrio de Santa Andreu, un día crecía y se establecía una iglesia que fuera luz en esta ciudad. Y al tiempo se convirtió en un punto de misión. Y al tiempo empezó a caminar como iglesia. Nuestro primer cumpleaños lo celebramos todavía en las casas. Hasta los cuatro años estuvimos peregrinando en dependencias de otras congregaciones, usando un instituto bíblico, usando un restaurante privado, que tenía una sala que reservábamos. A la edad de cuatro años alquilamos nuestro primer local, cerquita de aquí, calle Concepción Arenal. Y en este local ya fue nuestro décimo cumpleaños, que muchos recordáis que ya estabais en esa etapa y también como trabajamos en acondicionar este local, que había sido un taller textil y antes un supermercado, en una casa para lavar al Señor. Y en este tiempo hemos visto de todo, hemos visto vidas transformadas por el poder de Dios, hemos celebrado muchos bautismos, gracias al Señor, hemos celebrado bodas. Tristemente hemos despedido a algunos que están en la gloria y esperamos pronto volver a verlos. Hemos superado pruebas duras, hemos visto la provisión del Señor, hemos visto crecer a nuestros niños y como muchos de ellos abrazan la cruz de Cristo. Hemos visto como el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos y hemos visto también tristemente como algunos que aparecían de nosotros y estaban entre nosotros salieron de entre nosotros. Sin saber cuáles eran los planes del Señor, hemos visto que lo que Dios tenía en mente no era solamente una iglesia en Barcelona, sino que a partir de aquí hemos podido ser de edificación, de ánimo, de estímulo para otras iglesias, en otros lugares, en otros países, y establecer otras congregaciones en otras regiones de nuestro país y más allá. Y según los tiempos que vivimos, podemos decir que hoy celebramos la mayoría de edad, pero repito, queremos que el Señor vea esa madurez en nosotros con otros criterios, con criterios bíblicos. No son las experiencias, no son los logros, no son los años acumulados, no son las personas que nos congregamos, sino que Dios vea madurez en esta congregación como iglesia local en Barcelona. ¿Y qué es una iglesia madura según Dios? ¿Qué es una iglesia adulta según Dios? Tenemos una descripción en el pasaje que hemos leído en el primer capítulo de Primera Tesalonicenses. Y quisiéramos escuchar estas palabras como si Silvano, Timoteo y Pablo, que escriben la carta, nos las estuvieran escribiendo a nosotros. ¿Os imagináis qué palabras tan hermosas? Vamos a volver a leer el versículo 2 y 3. Imagina que el apóstol escribe esto, que no es Primera Tesalonicenses, sino Primera de Barcelonenses. Y dice así, Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Quiere el Señor que esas sean las palabras que pronunciar hacia nosotros. Una iglesia madura. La carta está escrita por estos tres hermanos, un equipo misionero. Pablo, el apóstol. A Timoteo lo conocemos también. Es su discípulo amado, al cual también envía varias cartas. Y Silvano, este es Silas. Este es Silas. Recordemos que hubo una controversia entre Pablo y Bernabé en relación a Juan Marcos. Bernabé quería llevar a Juan Marcos en el segundo viaje misionero. Pablo decía no, porque en el primer viaje nos abandonó y este nos va a dejar plantado. Entonces Bernabé viaja con Juan Marcos y Pablo viaja con Silas. Pablo es un apóstol curtido. Pablo es un hombre experimentado. Está acostumbrado a las dificultades. Leemos sus cartas y encontramos dificultades de todo tipo. Está acostumbrado a las malas noticias. A nadie le gustan las malas noticias. Pero está rodeado de peligros. Está rodeado de gente que quiere verle en prisión. Se ha enfrentado a peligro de varios falsos hermanos. A naufragios. Ha sido lapidado. Rumores sobre su ministerio se extienden para destruirle. Los judaizantes introducen falsas doctrinas en las iglesias en las que ha estado estableciendo. Está preocupado y llora previentemente por las congregaciones. Pablo está acostumbrado a las malas noticias. Pero Pablo sabe saborear las buenas noticias. Pablo sabe ver cuando algo es de verdad del Señor. Y aquello lo saborea, lo gusta, lo disfruta, se goza, se alegra. Entonces Timoteo viene a él con noticias buenas sobre Tesalónica. Y Pablo se goza grandemente. Reconoce que aquello es del Señor. Sabía Pablo centrar su pensamiento en las cosas hermosas. Como nos cuesta a veces a nosotros, ¿verdad? Solo hay malas noticias y nuestro pensamiento se queda estancado allí. Pablo sabe que esas malas noticias son parte de la oposición que recibimos en la vida cristiana. Pero cuando llega a las buenas noticias, sabe centrar su pensamiento en ellas y dar gracias a Dios por su obra. En medio de las muchas dificultades, en medio de sus muchas angustias, escribe esta carta junto a estos dos grandes colaboradores en su segundo viaje misionero, seguramente desde Corinto. Y hay gratitud en las palabras del apóstol. Porque lo que oye de los tesalonicenses es refrescante. Es de mucho ánimo. Si miráis el capítulo 3, versículo 8, en la misma carta, ¿qué expresión usa aquí Pablo? Dice capítulo 3, versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Las buenas noticias que escuchamos de vosotros, que estáis firmes en la fe, nos dan vida, nos alegran, nos gozan. Si pudierais vernos, nuestros ojos brillan de alegría, porque no hay mayor noticia que saber que los hermanos en Tesalónica están firmes en la fe, a pesar de las dificultades que tienen que vivir. Y por supuesto había cosas que corregir en Tesalónica, hay cosas que corregir en cada iglesia. Si has entrado en la IEG pensando que esto es un montón de ángeles, ¿te equivocas? Pronto descubrirás que son humanos y pecadores. Alguien dijo, si encuentras la iglesia perfecta, no entres, porque cuando entres dejará de serla. Por supuesto, somos un montón de pecadores, pero no te fijas en los defectos de una iglesia, fíjate en la dirección que tiene la iglesia. Camina en santidad, toma en serio la palabra, trabaja por la fe, ardua en su testimonio. Había cosas que corregir en Tesalónica, sí. Y Pablo en sus cartas les advierte sobre los judaizantes, les anima la constancia, comparte fortaleza para la persecución. Pero estas buenas noticias que escucha de los tesalonicenses son medicina para su corazón. Qué principio tan importante extraemos de aquí, hermanos, los que laboran en el ministerio, muchas veces no ven el fruto de su sabor, de su labor, si no se lo compartimos. El agricultor siembra el campo y cuando venga la cosecha la va a ver. El carpintero fabrica una silla y luego la puede contemplar. Aquellos que ministramos en la palabra, aquellos que predican, que enseñan, que aconsejan, que discipulan, no ven el fruto de su labor, a no ser que compartas las buenas noticias, como las que llegaron a través de Timoteo sobre Tesalónica y fueron de gran gozo para el apóstol Pablo. Dice Gálatas 6.6, El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y ahí es cuando vemos evidencia de que es obra del Señor trabajando en los corazones, que no es algo humano, que es algo celestial. Pablo da gracias al Señor por los tesalonicenses. Versículo 4 en nuestro capítulo dice porque han sido elegidos por Dios. Versículo 5. Da gracias por ellos porque es evidente la obra de Dios en ellos. No es una mera cuestión superficial. Da gracias a Dios por ellos porque su conversión es auténtica, porque se ve la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Por eso Pablo, Silas y Timoteo se gozan grandemente y dan gracias a Dios por los tesalonicenses acordándose de ellos en sus oraciones. Porque es obra de Dios lo que está sucediendo en esa iglesia, en esa ciudad. Y la carta menciona en pocos versículos las tres personas de la Trinidad. Versículo 4. Son escogidos por Dios Padre. Versículo 5. Son llenos del poder del Espíritu Santo. Versículo 6. Se conducen imitando al Señor Jesucristo. Está diciendo esta carta. Es obra de Dios. No es algo humano que vosotros podáis crear ni algo humano que nosotros hayamos fabricado en vosotros. Es obra de Dios y damos gracias a Dios por lo que está haciendo en los creyentes en esta ciudad. Y hay tres aspectos de la madurez. Tres aspectos a destacar en esa madurez espiritual de los hermanos en Tesalónica. Es como un diamante que lo podemos girar y ver diferentes brillos de un mismo diamante. Lo encontramos en el versículo 3. Es donde vamos a centrar nuestra atención. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. En primer lugar la obra de vuestra fe. En segundo lugar del trabajo de vuestro amor. Y en tercer lugar de vuestra constancia en la esperanza. Y vamos a ver estos tres. En primer lugar la obra de vuestra fe. Lo primero que exaltan y por lo cual dan gracias a Dios es la obra de vuestra fe. ¿Y cuál es esta obra de vuestra fe? Bueno, enseguida se nos va la mente cuando hablamos de obras. Enseguida pensamos en buenas obras. Obras de caridad. Obras de amor al prójimo. Recordamos Santiago capítulo 1 cuando dice la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando hablamos de obras enseguida nuestra mente se va hacia ahí. Las obras hacia el prójimo. Y eso es cierto. Toda fe auténtica tiene obras como dice el apóstol Santiago pero no es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No se refiere a esa obra. ¿Cuál es la obra de vuestra fe? La misma carta no solamente menciona la obra de vuestra fe sino que nos explica cuál es la obra de vuestra fe. Si vemos el versículo 6 entendemos ¿a qué se refiere? La obra de vuestra fe se refiere al hecho de recibir la palabra de Dios aún en medio de la oposición con un corazón lleno de fe lleno de confianza. Dice así el versículo 6 y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. O sea que a pesar de las pruebas a pesar de la persecución a pesar de las dificultades los tesalonicenses reciben la palabra del Señor y en medio de la oposición viven con gozo. Hermano eso es la obra de tu fe. Esa es tu fe puesta en marcha tu fe puesta en práctica cuando a pesar de lo que te rodea eres capaz de recibir la palabra del Señor y tener gozo en medio de la adversidad. Y dice el pasaje claramente tesalonicenses estáis imitando así al Señor y nos estáis imitando a nosotros. Pablo, Silas y Timoteo. Recordamos que Pablo y Silas no hace mucho vivieron una experiencia así cuando fueron perseguidos en Filipos y apresados y golpeados y fueron metidos en prisión ¿y qué hacían en prisión? Con esos grilletes aguantándole en los pies cantaban cánticos al Señor en medio de la noche llenos de gozo eran cánticos poderosos seguro que cantaban cánticos de Samuel Barceló porque se rompieron los grilletes y hubo un terremoto y se abrió la prisión y entonces cuando el carcelero pensaba ay ahora yo estoy muerto y se disponía para quitarse la vida es cuando Pablo y Silas le dice estamos aquí no hemos huido no nos hemos escapado y le hablan del evangelio y entonces él lo comparte en su casa y también en su casa todos reciben el evangelio ¿cuál es entonces la obra de la fe? ¿el milagro de que Pablo y Silas fueron liberados de la prisión? no el milagro de que Pablo y Silas estando en prisión encarcelados encadenados cantaban al Señor con gozo ese es el milagro de la obra de la fe en tu vida y ese es el milagro de la obra de la fe que hemos de lucir como cristianos y como iglesia del Señor en las dificultades en las que estés en las prisiones en las cuales el Señor te permita estar ahí canta alabanzas al Señor porque has recibido la palabra y no solo la has recibido la crees de corazón y sabes que Él es tu sustento es tu guía es tu luz es tu baluarte algunos esperan que la fe obre grandes milagros el más grande de los milagros es el que se produce en tu corazón un corazón lleno de paz de esperanza aun cuando las cosas van mal y eres despreciado y eres perseguido por tu fe los discípulos en la barca se angustiaban recordáis como achicaban agua y el Señor Jesús que hacía estaba durmiendo y dices eso es un milagro calmar la tormenta fue un milagro pero que Jesús durmiera en esa barca eso es un milagro nos estaba dando a entender la paz increíble que podemos llegar a experimentar nosotros cuando nuestra confianza está plenamente en las manos de Dios a pesar de la tormenta la fe de los tesalonicenses era auténtica y en medio de la oposición en medio de la dificultad tienen gozo recibieron la palabra les fue predicada y más aún no solamente la reciben y la creen sino que la difunden claro porque cuando algo funciona en tu corazón entonces lo exportas ¿verdad? lo das a conocer lo das a entender a otros y dice en el versículo 8 que extendieron la fe más allá de su región más allá de Macedonia y Acaya que tremendo hermanos aquella iglesia que vive la fe de una forma auténtica y a pesar de las dificultades su confianza está puesta en el Señor aquella iglesia necesariamente será una iglesia misionera una iglesia que enviará el mensaje a otros estamos ante una iglesia llena de fe que es una iglesia misionera porque aquello que es auténtico en tu corazón quieres compartirlo de modo que la fama de los tesalonicenses les precede versículo 8 porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada la fama de los tesalonicenses les precede el apóstol no tenía necesidad de explicar nada la gente ya sabía quienes eran los tesalonicenses lo que el Señor estaba haciendo allí hay que se nos conozca a la hija en Barcelona exactamente de la misma manera que nuestra fama nos preceda para bien que cuando se hable de nosotros puedan decir una iglesia que vive la fe y que exporta la fe porque están convencidos hasta lo más profundo de sus corazones esa es la obra de la fe hermano cuando recibes lo que el Señor dice con prontitud lo crees en tu corazón lo vives te da paz esperanza serenidad en medio de las dificultades y no hay mayor gozo que este este es el aspecto que tiene la fe cuando se pone en marcha cuando se pone en acción gozo en medio de la aflicción recordamos en Hechos capítulo 5 los apóstoles son azotados por causa del evangelio dice el versículo 41 que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre hay hermanos nuestro mundo nos está vendiendo la mentira de que el gozo se encuentra en la ausencia de dificultades en la vida cristiana el gozo se encuentra en medio de las dificultades porque cuando llegan las dificultades entonces es cuando te puedes asir a Cristo que es tu único y verdadero gozo cuando todo falla cuando todo se quebranta Cristo es tu verdadero gozo y queremos ser una iglesia madura en el Señor así que no nos extrañe cuando el Señor envíe dificultades a tu vida o en medio de nosotros como iglesia porque el Señor puede permitir dificultades y ser esas dificultades el bisturí de Dios que nos acerque a Él instrumentos de Dios para confiar más en Él para gustar más su amor gustar más su paciencia para encontrar cuando todo falla que verdaderamente Cristo es nuestro único nuestro único gozo que podamos cantar tú y yo en medio de la prisión como Pablo y Silas por tanto primera característica de esta iglesia madura es este gozo que estamos describiendo esa obra de vuestra fe segunda característica el trabajo de vuestro amor el trabajo de vuestro amor encontramos también en el mismo versículo 3 el trabajo de vuestro amor y a qué se refiere esta expresión bueno cuando sale la palabra amor enseguida pensamos en primera corintios 13 verdad el amor es benigno el amor todo lo sufre en una boda el amor es servicial es abnegado pero a qué amor se está refiriendo aquí esta carta a los tesalonicenses cómo describe esta carta el trabajo del amor vemos ese trabajo de vuestro amor puesto en marcha en el versículo 9 podemos leerlo dice que ellos mismos cuentan la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero vemos aquí amor un amor vivo un amor esforzado un amor auténtico no hay mayor expresión de amor que la renuncia no hay mayor expresión de amor que la abnegación que el sacrificio que la entrega os pongo un ejemplo imagina un marido que dice que ama mucho a su mujer pero guarda todas las cartas de su exnovia uy escondidas debajo del colchón de casa no sólo eso sino que de vez en cuando las saca y las lee además no ha borrado todos los contactos de su teléfono de sus ex pretendientes wow y cuando entras en su facebook todos son chicas es como que que le dirías de sinvergüenza para arriba faltaría más y ella que podría decir que obras son amores y no buenas razones o sea no me digas que me quieras que me quieres demuéstramelo por eso digo que no hay mayor demostración de amor que la abnegación el sacrificio la renuncia un amor verdadero es sacrificado si no no es amor ahora bien imagina un marido que está loquito por su esposa la ama de todo corazón pero no sólo la ama sino que es evidente que la ama hay trabajo en su amor hay entrega en su amor hay esfuerzo en su amor deja atrás cualquier cosa que pueda disgustar a su mujer su anhelo es agradarle a ella en todo dejar aquello que pueda ser visto o sentido como una interferencia como un desprecio como una deslealtad quema las cartas de su exnovia borra los contactos de sus pretendientes es moderado al hablar con otras mujeres es tan discreto que no alaba delante de su esposa ni a su propia madre apuntaos a esa maridos cuando digas un piropo de tu madre deja a tu mujer por encima por encima y algunas solteras os brillan los ojitos y dice pastor queda alguno de esos que me lo llevo envuelto para regalo avíseme os aviso os aviso luego tomo nota de vuestros nombres el verdadero hombre ama a su esposa y ese amor por su esposa supone dejar atrás cualquier cosa que suponga una ofensa para ella podemos aplicar eso a nuestra relación con el señor eso se llama santidad si en verdad amas a cristo vas a dejar cualquier cosa y vas a renunciar a cualquier cosa que te huela mal que pienses esto creo que no agrada al señor fuera con ello porque entonces mostrarás tu plena lealtad hacia tu amo y señor el lenguaje bíblico nos lleva a esa conclusión antes se nos hablaba de la obra de vuestra fe y aquí obra en griego es ergon trabajo acción es una fe en acción ahora se nos habla de el trabajo de vuestro amor y aquí trabajo es copos es molestia fatiga dificultad es un amor que se expresa en la dificultad en el esfuerzo en la abnegación en el sacrificio en la entrega en la renuncia porque el amor por el señor es un amor con renuncia si no es renuncia no es amor y en la renuncia se ve ese amor nos damos cuenta nos podemos poner la piel de los tesalonicenses en medio de su cultura abandonan los ídolos romanos para dedicarse al dios verdadero y eso no significa solamente que ya no voy al culto pagano y ahora voy a la iglesia significa que toda su vida tiene que cambiar absolutamente es renunciar a una forma de vivir es renunciar a su cultura es renunciar a sus amistades relaciones con familiares rotas seguramente sus puestos de trabajo en peligro dejando atrás fiestas populares expresiones formas de hablar una forma pagana de vivir la fe el olimpo de los dioses estaba solamente a 80 kilómetros de tesalónica dejar todo eso para ahora vivir como cristianos adorar al dios vivo y verdadero supone perderlo todo y el señor es exactamente eso lo que pide de nosotros que seamos una iglesia donde se hace evidente el trabajo de nuestro amor y el trabajo de nuestro amor significa que todo lo dejamos en las manos del señor y estamos dispuestos a perderlo todo porque él es el tesoro escondido y somos capaces de deshacernos todo solamente por tenerlo a él que vivamos un cristianismo de renuncia que abandonemos las viejas maneras abandono las viejas amistades abandono las viejas convicciones de igual si te llaman retrógrado por obedecer a dios de igual si pierdes amigos si tu familia no te quiere hablar si te despiden de tu trabajo si te miran como a un bicho etcétera etcétera abandona los ídolos de este mundo y no te dejes arrastrar por lo que el mundo quiere inculcar en nuestras mentes el hedonismo el feminismo las promesas de los políticos la prosperidad el materialismo no hermano no eres esclavo de tu trabajo ni esclavo de tu jefe eres esclavo de Cristo Jesús apuntémoslo en nuestros corazones porque abandonar los ídolos de nuestra época significa dedicarnos en cuerpo y alma al dios vivo y verdadero la obra de su fe porque creen la palabra la viven y la extienden el trabajo de su amor porque renuncian a toda una vida pasada para servir al dios vivo y en tercer lugar la constancia en la esperanza porque viven a la luz de la venida del Señor pero con constancia es hermoso el énfasis no está en esperanza el énfasis está en constancia no solamente tener esperanza sino ser constantes en la esperanza no esperamos al Señor un ratito esperamos al Señor siempre continuamente hace unos días leía con mi hijo Abraham el progreso del peregrino en casa y hay un personaje al principio que cristiano se encuentra con flexible y empiezan a avanzar y la primera dificultad que se encuentra flexible ya quiere volver para atrás y se extrañaba y dice ya si no ha pasado nada el primer problema que se encuentra y digo claro hijo mío flexible que puedes esperar se llama flexible que puedes esperar de él espero que no haya muchos flexibles aquí entre nosotros que la primera de cambio y de no y esto del cristianismo el Señor tarda mucho no veo mucho fruto esto es muy difícil hay que renunciar demasiado me vuelvo para atrás la constancia en la esperanza no esperamos al Señor un ratito le esperamos todos los días de nuestra vida le esperamos y no es una espera pasiva no es una espera pasiva no esperamos al Señor como el que espera en la sala de espera del dentista entonces ha pasado eso estáis en la sala de espera del dentista y no sabes que hacer y dices ¿cuánto rato me van a tener aquí? ay me olvidé el móvil ahora haría un email pero no tengo nada que hacer a ver esas revistas chafarderas no si la abro peco porque para todo lo que dice ahí entonces miras al techo intentas escuchar la música del hilo musical que es un tostón y te bueno pues esperar no no esperamos así el Señor esperar al Señor no es una espera pasiva bueno pues ya vendrá es una espera activa es como el que está esperando un invitado en casa y preparas y preparas la comida y preparas la casa y como hacerle sentir bienvenido así esperamos esa es la espera que refleja la palabra es una espera activa la vida del cristiano es una espera en acción recordemos las vírgenes que están esperando al esposo y tienen sus lámparas preparadas para cuando aparezca recordemos ese mayordomo que el Señor le ha dado unos talentos y está trabajando con esos talentos para cuando su Señor venga es una espera activa la que el Señor quiere ver en nosotros así que encontramos un resumen hermosísimo de la vida cristiana si vais al versículo 9 y versículo 10 final del 9 y principio del 10 que tremendo resumen de la vida cristiana dice para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo podéis subrayar esos dos verbos servir y esperar para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo exactamente esa es la actitud del cristiano tenemos los pies en el suelo y el corazón en el cielo esperando que el Señor venga por nosotros servir y esperar esperar y servir estamos arando en el campo pero con la vista puesta en el horizonte estamos sirviendo en esta tierra pero nuestro anhelo nuestro hogar ya está en la eternidad estamos comiendo la pascua recordáis la primera pascua en Egipto les dice como han de cocinar el cordero que lo han de comer en familias pero como como debían comerlo de pie vestidos lomos ceñidos están comiendo la pascua a punto para salir porque la liberación es una promesa de Dios y están convencidos de ello así servimos a nuestro Señor en la tierra con los lomos ceñidos y a punto para irnos a casa estás tú a punto para irte a casa es esta esperanza de los tesalonicenses tu esperanza también es una constancia en la esperanza estamos aquí pero ya como que no estamos en la tierra pero ya estamos con el corazón allá arriba en la gloria y mientras estemos aquí es porque el Señor nos quiere aquí quiere que sirvamos aquí que seamos obedientes aquí abundando en esas buenas obras que Él tiene preparado de antemano para que andemos en ellas esperando a Jesús el Cristo el autor y consumador de la fe que lenguaje tan hermoso versículo 10 y esperar de los cielos a su Hijo al cual resucitó de los muertos a Jesús quien nos libra de la ira venidera qué victoria qué victoria la que anticipamos y la que ya están viendo los tesalonicenses y ahí está esa motivación echa mano de la vida eterna pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna hermanos porque solamente podemos pelear la buena batalla de la fe cuando echamos mano de la vida eterna cruzamos el desierto viendo el oasis y esa victoria del Señor final es nuestro aliciente para seguir adelante esperamos a Jesús el autor consumador de la fe Él resucitó de los muertos Él nos da vida nueva Él vendrá a levantarnos del sepulcro Él nos libra de la ira venidera y así como los ángeles vinieron y sacaron a Lot y su familia de Sodoma vendrá con sus santos ángeles y nos sacará de aquí antes de que caiga el fuego del cielo las dos cartas a los tesalonicenses están llenas de hermosas enseñanzas sobre esta segunda venida del Señor los tesalonicenses esperaban y deseaban la segunda venida del Señor y espero que tú y yo deseemos esa segunda venida del Señor es característico del verdadero creyente desear y esperar la segunda venida del Señor hasta tal punto que en 2 Timoteo 4.8 escribe el apóstol Pablo me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor juez justo en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida nos damos cuenta de cuál es en este pasaje el sinónimo de creyente todos los que aman su venida esos son de Cristo los que aman su venida y quisiera acabar el sermón en esta mañana acabando con la última frase que encontramos en el versículo 3 porque la última frase es como un gran paraguas que engloba todo lo que hemos dicho damos siempre gracias a Dios por todos vosotros haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo la esperanza no es solamente en nuestro Señor Jesucristo todo lo que hemos dicho es en nuestro Señor Jesucristo si hermanos quisiera acabar con esa frase porque lo que Pablo Silvano y Timoteo ven en los tesalonicenses es lo que quisiéramos que hubieran visto en nosotros y es lo que deseamos que el Señor vea en la iglesia evangélica de la gracia la obra de nuestra fe el trabajo de nuestro amor la constancia y la esperanza en nuestro Señor Jesucristo porque todo esto solo podrá ser realidad en nuestras vidas si el centro es nuestro Señor Jesucristo no estamos en esta vida para levantar un estandarte de un nombre de una iglesia o de una doctrina en concreto o de algún líder estamos aquí para levantar el nombre del Señor Jesucristo que el mundo se olvide de nosotros pero se acuerde de él y del mensaje que hemos traído es nuestra fe en Jesucristo la que ponemos por obra testificando de su evangelio en todo momento es nuestro amor por Jesucristo el que nos lleva a renunciar a este mundo abandonando los ídolos de nuestro tiempo y afrontando las renuncias con gozo es nuestra esperanza en su segunda venida la que nos mueve a ser constantes a pesar de los retos hasta ese día glorioso en que él venga en las nubes a buscarnos hoy tú y yo vayamos antes a encontrarnos con él que seamos una iglesia adulta mayor de edad madura pero no a ojos del mundo sino a ojos de lo que Dios ve en nosotros que todo esto que fue cierto en la iglesia antesalónica sea verdad en nuestros corazones porque vivimos solamente movidos por un profundo celo y amor por nuestro Señor Jesús amén oremos gracias Señor por tu bondad con nosotros por permitirnos estos 18 años de vida te pedimos que sean muchos más que tú Señor avives la llama del testimonio de esta congregación avives la llama en nuestros corazones que tú nos des esta constancia esta pasión este amor abnegado Señor que seamos luz en esta ciudad tan llena de oscuridad Señor que tú nos hagas ser luz en nuestro matrimonio en nuestros hogares en nuestra familia con nuestros hijos con nuestros parientes en nuestros trabajos en la universidad en el instituto en nuestras amistades que esta ciudad vea la luz de Cristo reflejada en nosotros Señor y a pesar de la oposición y a pesar de las dificultades y a pesar de la persecución y a pesar del desprecio Señor vivamos todo ello con gozo con sumo gozo sabiendo que eres tú el que ve nuestros corazones sabiendo que es a ti y a quien esperamos sabiendo que es tu nombre el que exaltamos Señor bendícenos guíanos que seas tú nuestro estandarte nuestra roca fuerte en el nombre del Señor Jesús Amén 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 Amén